Hola, soy Nathalie Uribe del Taller de Folclor del programa DEC. Esta vez los invito a todos a que participen de mi clase virtual. Nuestra clase número uno va a ser Pasos Básicos de Cueca. Nuestra primera clase serán Pasos de Cueca. Vamos a mostrar cuatro pasos básicos de desplazamiento, zapateo, escobillado y vuelta. Nuestro primer paso es desplazamiento, también llamado floreo, el cual consiste en movernos de derecha a izquierda con cambios de pie. Lo más importante es fijarnos en el pie, cuando voy a la derecha, pie izquierdo adelante y pie derecho atrás. El pulso va en el pie de atrás. Para cambiar, el pie que va adelante, lo tiro hacia atrás y cambio pie. De esta manera hago desplazamiento de derecha a izquierda. Me puedo mover de manera circular, en media luna y en todo lo que quiera de la cueca. Lo que necesitamos para poder empezar a bailar nuestra cueca es solo un pañuelo. De esta manera yo puedo bailar una cueca con la ropa que yo tenga en mi casa. La manera de tomarlo es, lo tomo con la mano derecha de la punta, como tijera. Y se deja más o menos tres cuartos de pañuelo colgando. Así. La manera de poder mover este pañuelo es de manera circular por sobre mi cabeza. Sin que este se enrolle. Para eso debo mover codo, muñeca y dedos. Una vez aprendiendo esto, podemos empezar a bailar nuestra cueca. Paso 2. El escobillado necesitamos desplazar el pie hacia adelante sin despegarlo del suelo. En dos tiempos. Un, dos, un, dos. Un, dos, un, dos. De manera cruzada y sin despegar nuestro pie del suelo. Siempre manteniendo el ritmo de la cueca. El escobillado en el varón es un tanto distinto. Ya no desplazamos el pie por el suelo. Es más levantado. Y no va tan cruzado. Recuerden que el hombre lleva un apero. Por ende, es mucho más complejo el escobillado en él. Pero mantiene los mismos dos tiempos. Un, dos, un, dos. Un, dos, un, dos. El escobillado en baja, recuerden, es deslizado por el piso. Amo en dos tiempos. Y el escobillado del varón es más levantadito. Ya. Ahora, yo desplazo por el piso, pero lo subo. Subo el pie. No lo arrastro por el suelo. Pero mantiene igual los dos tiempos de la cueca. Paso número tres. Será zapateo. El zapateo es a dos tiempos igual. Para hombre y para mujer, es el mismo zapateo. Solo varía en la intensidad. Cuarto y último paso. Esta vez vamos a aprender la media luna. Desplazándonos de un lado a otro. Y vamos a mantener tres tiempos en el lugar. Vamos a hacer media luna. Desplazamiento a la derecha. En cuatro tiempos. Tres, cuatro y mantengo. Un, dos, tres. Desplazo a la izquierda. Tres, cuatro y mantengo. Un, dos, tres. Repito. Un, dos, tres, cuatro. Recuerden que la cueca lleva una estructura. Lo principal es el coqueteo entre el varón y la dama. Esta empieza en un paseo, donde el varón busca a la dama intentando coquetearla y empezando un pie de cueca. La dama cede y comienzan los aplausos, de manera separada unos frente al otro. Una vez que empieza la música o el canto, empiezan a bailar la cueca. Varían entre las vueltas. Pueden empezar con vuelta redonda, vuelta de ocho, vuelta a la rosa, cuatro esquinas o etc. Luego de eso, comienza la media luna, en donde el varón busca a la dama lado a lado, sin dejar que ella se le escape. Para continuar, siguen con la vuelta de cambio de lado, en donde ya el coqueteo continúa mayormente y siguen con el escobillado, donde la dama va de lado a lado, se pasea y el varón la sigue, sin dejar que ella se le escape. Continúan y finalizan con la vuelta de cambio para comenzar el zapateo. En el zapateo, el varón muestra toda su rudeza, ¿no es cierto?, y la dama toda su coquetería. Y finalizan con la vuelta de remate, en donde ambos terminan juntos. Bueno, esta fue nuestra primera clase, espero que les haya gustado y que les haya servido. Mostramos nuestra danza nacional, en donde principalmente fueron pasos básicos. Y espero verlos de nuevo en una próxima cápsula, en donde mostraremos Rapa Norte. ¡Allá va, allá va! ¡Arriba, compadre! ¡Ja, ja, ja! ¡Allá va, allá va! ¡Allá va, allá va, allá va, pues!